Y hay campana alargada para esta séptima carrera de la programación. Gratitud, revolución, guirania, astucia, puntaroma, en busca de la bandera roja en alto. Llegaron. Rápidamente en la punta de la carrera, lo hace puntaroma, seguido de gratitud, revolución, y cerrando la marcha, lo hace astucia. Puntaroma, la punta de la carrera, seguido del ejemplar número 3, dinamia, gratitud, revolución, y astucia. Enfrentan al público con un violento sprint, el ejemplar número 5, al bien fin Puntaroma, seguido del ejemplar número 3, al bien facción dinamia. Más otra noche, Nicolás Neves, más con el ejemplar, gratitud, inamia, sin miedo, de Bernardo, con revolución, cerrando el loco, que hace un abuelo con astucia. Enfrentan al último momento, el codo de las mías, sigue de la misma manera la carrera, puntaroma, dinamia, gratitud, revolución, astucia. Bien, violento sprint de todos los competidores en esta séptima carrera, sigue de la punta de la carrera, puntaroma, dinamia, gratitud, si quiere prenderse de no tener los punteros, luego Bernardo y son revolución, cerrando la marcha, sucia. Cantando 230 metros, para el disco, sigue el punto de ejemplar, al bien fin Puntaroma, sigue el frente de no tener los 5, al 100 metros finales. Puntaroma en la punta de la carrera, dinamia, gratitud, revolución. Terribles señores, somos miembros señores, gratitud, Puntaroma, gratitud, Puntaroma, es el plan número 1, 10, gratitud, 1, 5, 3,